La marca más grande Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Que hay Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Retén la mente o las gafas Me fallan, huele como a ganja Pero no la hallan, quien sabe a donde Vayan, el oficial se raya, si esto es Puro doble fondo cuando vamos pa' la playa Cerramos fati haciendo el casting Puro hilo cero Lenny's Con Banti, entre la que Más enseña de las yegas, esta ella En la arena se prendió el parking Perco fanatismo, nos vimos Y el ritmo en tiempo con tu culo En un solo mecanismo, como si fuera Un sismo, es el bajo y no es lo mismo Esto es para macana en la fucking ruta El ismo Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Que hay Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Destapar la roce Que mejor se dañan los cristales No sé, pero la que te acompaña entre sus tetas Ha vaciado otra botella de champaña Y yo Me refiero en su nota En el mar El sexo es más tedioso Y es por algo Exclamo con morbo Hace tiempo que no salgo Desenfreno En eso es que se basa Y a menudo estas cosas no me pasan Se vale todo cuando estás lejos de casa Mami, tú estás clara Llegaron los dos de Hazard Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Que hay Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Mami, mira, vamos allá Las percos con mis ganas no van a fallar Ven, vamos a guayar No nos van a hallar Nuestras maldades juntos vamos a ensayar Los cristales te afectaron primero Bajo la palma un feeling Y la arena el cenicero Tu amiga no siguió Si cachonde la pusieron Y un bochinchero De que follamos pero sé que no nos vieron Y sabiendo eso, baby Tú dijiste escuero Tú siendo de la high Y yo tan de barrio muero Te batiendo con tu intelecto y venero Cadero que con este negro Tú te pierdes, sí Calla, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Si cenizas de plutón Sin desmayar aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Y de nuevo vamos allá 10.084, baby Vamos allá Si se prende shorty Vamos allá Con el divertido, ey Con el divertido, mmm Mami, vamos allá Ey Shhh Fachonquita Fachonquita Gracias.